Música Bueno, buenas noches a todos y a todas Que bueno ver el museo tan lleno de estudiantes La verdad no es habitual Me imagino que no vinieron por el especial que venía más tarde Que de hecho no va a ir frente De verdad que es muy complacido estar esta noche abriendo la primera exposición del museo Como ustedes han visto el claustro pues está remodelado Estamos trabajando en abrir nuevamente el museo etnográfico En abrir las salas del museo de arte Una exposición colectiva muy interesante En torno a una obra que yo creo que todos hemos leído alguna vez O por lo menos hemos visto la película Y que interesante que un ícono de la cultura literaria Y de la cultura cinematográfica como ha sido Alicia en el País de las Maravillas Sea vista a través del arte Nos alegra muchísimo tener aquí jóvenes estudiantes, profesores Los habituales del museo que siempre somos los mismos Pero ya los queremos porque siempre nos conocemos de vista Los que hemos venido desde hace ya 10 años este claustro Entonces agradecerle su presencia aquí Y decirle que esto también es parte de su universidad Que aquí tienen su emisora cultural Que allá al lado tienen el estudio de lazo Donde quienes quieren ser artistas o cantantes Pueden grabar su primer demo para que tengan el factor X Que allá están los salones de dibujo Que allá está el laboratorio de animación digital del profesor Mauricio Que vuelve realidad los sueños En fin, que esto también es parte de su universidad Vívanlo y disfrútalo Y la Visitoría de Extensión trabaja para que nuestros estudiantes Los profesores, los medios de comunicación Tengan acceso a la cultura Entonces muchas gracias a los artistas Que esta noche nos acompañaron por su trabajo Disfruten la exposición Muchas gracias al profesor Gustavo Adeta Y a su grupo de trabajo de Talio Y no me queda más que decirles pues que Dorothy, ya no estamos en casa Así que abran bien los ojos Y tengan cuidado con alguna madriguera Porque puede que exista por ahí un correo saltando Que los lleve al país de las maravillas Buenas noches y muchas gracias Gustavo Adeta, que Madre ingresa a ustedes Para hacer el inicio de la pintura de las obras de arte Bueno, muy buenas noches Y gracias a la Visitoría de Extensión Por invitarnos a compartir con ustedes esta hermosa obra Realmente van a quedar encantados Con la obra artística, la obra pictórica Pero más encantado cuando lleguen a casa Y busquen el material, el texto Para que lo puedan disfrutar Recuerden, sí, esta película está muy bien Pero le engrandece la mente El grupo Talio, conformado en esta noche Por Karen Mejía, enfermera, graduada De nuestra alma mater Rubén Darío Baranta, psicólogo, estudiante En psicología de la vida Y María Erazo, estudiante de Derecho Todos hemos salido de la madriguera del conejo Para compartir algunos de los textos Aparte, representativos De Alicia de esta moza obra Primer capítulo En la madriguera del conejo Alicia empezaba ya a cansarse De estar sentada Con su hermana a la orilla del río Sin tener nada que hacer Había echado un par de ojeadas al libro Que su hermana estaba leyendo Pero no tenía dibujos ni diálogos ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos? Se preguntaba a Alicia Así pues, estaba pensando Y pensarle costaba cierto esfuerzo Porque el calor del día La había dejado sonorienta Si el placer de tejer una guirnalda De margaritas La compensaría del trabajo De levantarse y coger las margaritas Cuando de pronto saltó Se está de ella Un conejo blanco De ojos rosados Damos paso entonces A la madriguera Pueden seguir Por la entrada principal Yo pensé que damos paso al ponente Gracias 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 Aplausos 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 ¿Está bien por aquí con la cabrera? ¿Está bien por acá? Sí, sí, sí. ¿Está bien verde? ¿Está bien? Listo, bueno, venga, sigamos. Gracias. 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 Al oír esto, el sombrero dio unos ojos como naranjas, pero lo único que dijo fue, ¿en qué se parece un cuerpo o un escritorio? Vaya, parece que nos vamos a divertir, pensó Alicia. Me encanta que hayan empezado a jugar a las adivinanzas. Y añadió voz alta, creo que sé la solución. ¿Quieres decir que crees que puedes encontrar la solución? Preguntó la libre de marzo. Exactamente, contestó Alicia. Entonces, debes decir lo que piensas, si yo la libre de marzo. Ya lo hago, se resuelve a la aplicaradicia. O al menos lo pienso. Viene a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo, de ninguna manera, dijo el sombrero. En tal caso sería decir, yo mismo, ve a lo que como, que como lo que veo. Y sería lo mismo decir, añadió la libre de marzo, me gusta lo que tengo, que tengo lo que me gusta. Y sería lo mismo decir, añadido yo, que parecía hablar en medio de sus sueños, respiro como duermo, que duermo como respiro. Es lo mismo en tu caso, dijo el sombrero. Y aquí, la conversación se interrumpió. Y el pequeño grupo se mantuvo en silencio unos instantes, mientras Alicia intentaba recordar todo lo que sabía de cuernos y de escritorios, que no era demasiado. Y si quieren, ahora vuelven por otra parte. Bueno, muy contento de dar como iniciado esta exposición que en estas manifestaciones artísticas, desde la pintura, la fotografía, el resamble, la escritura. pues hacen una aproximación a un ícono de la literatura, no solo Pueblil, sino que yo creo que todos hemos leído en alguna ocasión, tanto como niños o como adultos, la obra de M. Cabro, de Alice, en el país de las Maradillas. Por supuesto que es una aproximación desde el arte en diferentes formatos que nos llena de entusiasmo muchísimo, porque son cuatro artistas distintos que desde cada uno, desde su propio estilo, pues hacen una recreación de este proceso. Y bueno, muy bueno y muy positivo el aporte del taller literario al complementarlo con lecturas de fragmentos de importantes libros. La verdad es que estamos muy contentos de la respuesta, como siempre, de los medios de comunicación que nos están apoyando, pero sobre todo de los profesores y los estudiantes de la universidad que hoy están haciendo presencia en su museo, porque este es un museo, si bien es de puertas abiertas para toda la ciudad y todo el departamento ante todo se debe a la universidad, a sus estudiantes, a sus profesores, que hoy hemos tenido una masiva asistencia. Esperamos que otros profesores sigan este ejemplo y sigan llegando para que disfruten esta exposición que va a estar abierta durante todo este tiempo. Y que aspiramos prontamente a tener a uno de los autores, uno de los cuales está hoy en la ciudad de Nueva York, haciendo un taller precisamente sobre esta forma de aproximarse al arte desde el análisis de la obra literaria.